Bajo las olas del mar se encuentra la calma Detrás de tus ojeras no hay más que una doce marea Si una estrella fugaz se fuga la noche Te pido que te quedes conmigo como un libro prestado Y es que me inspiras, ¿cuánto? Tú me inspiras, tantos versos, tantas canciones, todas de amor Y es que me inspiras, ¿cuánto? Tú me inspiras, tantos versos, tantas canciones, todas de amor Que me inspiras, tantas canciones, todas de amor Si tú me miras, y yo te miro, separa el mundo, existe el tiempo, y muero por mí. Si tú me miras, y yo te miro, separa el mundo, existe el tiempo, y muero por mí.